...preparada por Carolina Lara en estos ocho años de vida de nuestro Antofagasta Televisión. Vamos a ver. Más de 70.000 horas de transmisión, con la mejor tecnología y al pie de la contingencia, entretención y siempre bajo los ojos de Antofagasta. Lo que comenzó como una idea se convirtió en un sueño hecho realidad. Un canal de televisión con una programación a la altura de nuestra perla del norte. Eso es Antofagasta Televisión. Un día como hoy, pero hace ocho años atrás, comenzaba lo que serían las primeras horas al aire de una nueva apuesta en términos de medios de comunicación. ATV empezaba a formar parte de la parrilla de CNC medios. Sin importar la alta competencia y centralismo en las agendas informativas de la capital, Antofagasta Televisión ganó un lugar importante en los hogares de cientos de antofagastinos. Y por qué no, dentro de la región. Con programas informativos, de debates y de entretención para todas las edades, se demostraba y recalcaba un proyecto con tintes regionales, resaltando la identidad, la cultura y por supuesto la contingencia día a día de Antofagasta. Con un equipo de profesionales que entregaba sus hogares desde historias de antofagastinos como usted, hasta importantes eventos como el Festival de Nuestra Ciudad, el minuto a minuto de las elecciones políticas, hasta hitos que marcaron nuestra rutina como los fuertes sismos que presenciamos este 2014, sin importar la fecha o la circunstancia. El deber por estar siempre presentes traspasaba las fronteras, gracias al resultado de una ecuación perfecta. Un excelente equipo de profesionales delante y detrás de cámaras, sumado a la tecnología de punta. ATV coloca en la palestra importantes temáticas como denuncias ciudadanas, cambios políticos relevantes, la contaminación y hasta las manifestaciones que ocurren en la ciudad. Acercamos el día a día a su televisión y para todo tipo de público. Una variedad de programas con objetivos claros, Antofagasta Televisión Noticias y Encuentro Regional con la información y temáticas del momento. Línea abierta, con un debate extendido a toda la comunidad. Cuento contigo, con una labor social impulsando campañas solidarias en ayuda a antofagastinos como usted. Boulevard, un espacio de identidad y cultura. Switch TV, con los deportes más extremos de nuestro norte. Y por supuesto, nuestro matinal aquí junto al mar. Un programa misceláneo con información y entretención dentro y fuera del estudio. Ocho años que no han pasado en vano, donde nos ganamos un espacio en sus hogares. No podemos celebrar este aniversario sin agradecerles a ustedes, nuestros telespectadores, quienes son la parte fundamental de este desafío. Gracias por convertir hoy más que nunca a Antofagasta TV en el canal de Antofagasta. ¡Qué lindo! Felicitaciones por la Calito Lara. Así es. Felicitaciones por la nota, por todos los compañeros que han sido parte de este crecimiento, los que están todavía, los que no están, han sido un aporte sin duda. Los que volverán también. Que eso es lo más seguro. Le mandamos un besito grande a todos y un abrazo. Praternos, cierto, a todos los que son parte de nuestro Antofagasta Televisión, que es su Antofagasta Televisión, que es el canal de Antofagasta. El canal de Antofagasta. Un fuerte aplauso también, un reconocimiento en estos ocho años a quienes están detrás de pantalla, porque lo hemos repetido tantas veces que nosotros somos los que salimos, es verdad. A nosotros nos reconocen. Pero la pega el camarógrafo, la pega el sonidista, la pega el director, que la hacen de tramoya también, o sea, del switch arriba, que es de administración, de los periodistas que trabajan detrás de producción. Es impresionante, es verdad que se sorprendería. Ellos hacen, yo creo que el 70% de toda la pega que sale y que llega a través de sus casas. No, y se sorprendería... ¡Qué lindo! Sí, bueno, esa. Oye, y se sorprenderían mucho más antes de una pausa comercial, que se sorprenderían mucho más si supieran lo que pasa en comerciales. ¡Uf! Trataremos... Podríamos grabarlo y subirlo. Eso te decía yo. Yo otra vez ni esa idea de un reality. Claro, de hacer un tipo de reality con nuestro equipo del matinal, o en el transcurso del día de los programas. ¿Qué es lo que pasa? ¿Qué es lo que hace el equipo? Conductores, camarógrafos, producción, dirección, y todo el equipo del matinal y de Antofagasta Televisión. ¿Qué es lo que hace en comercial? Pero sonarían puros pitos en realidad, porque... Habría que mostrarlo en el programa... Somos más naturales. Ah, claro. Hablamos más naturales. No, ah, distendidos, ¿me entiendes usted? ¿Cómo que...? No, y aparte que el Cristian tiene una personalidad... Eso no podría ser reproducido en las casas de la gente. No, pero se puede... Cuando le dice... ¡Irreproducible! ¿Cómo le dice Cristian? ¡Oye! Es irreproducible. Oiga. Oiga, 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 oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Oiga, oiga, oiga. Sí, pues. Es que yo dije... Yo dije cuando... El primer día que yo estuve con María Estela en el matinal, el primer día replanzando a Harold Rivas, dije tres palabras. Oiga. Toda la mañana. Porque por el nerviosismo, por... Calce. Y esas fueron las palabras que dije. Y esas fueron las palabras que dije. Oiga, oiga, oiga. Ahí están las tres. Yo me acuerdo que estábamos con los diarios, revisando los diarios. Estábamos con los diarios, revisando ahí con el Cristian, entonces estábamos ahí. No, acá hay... Claro, los titulares, Cristian. Bueno, tú sabes que hay muchos... ¿Cierto, Cristian? Oiga. Cepo. Ah, sí, es verdad. Sí. Oye. Sí, me decía el Cristian, sí. Entonces yo decía... Y, ok. Entonces, bueno, lo que yo quería decirle ahí... Claro. Sí, de verdad. Ya el segundo día ya habló, ya no se sostiene. ¿Te acuerdas cuando leímos el horóscopo? Sí. ¿El del diario? Del diario. Me ha inventado la cuestión que... Sí. Ah, de verdad, pues. Si leía el horóscopo suyo y el... En la conducción así desde marzo va a cumplir un año ya. Claro, ya va. Se ha pasado rápido el tiempo. ¿El verano? Se ha pasado rápido. Sí. Ya se ha pasado rápido. Bueno, o sea, viene nuestro primer verano junto. Como trío. Ah, como trío, claro. Claro. Qué rico. Ya veamos, estábamos juntos en el verano. Estábamos en el proyecto del trío en el verano. En el proyecto del trío que ya se ha consolidado bastante en nuestro rutina. Oye, y nosotros acá yo entré en diciembre, entré a reemplazar a María Ester. Claro. Y estábamos con Rodrigo Faini y pasamos hasta el Año Nuevo acá, me recuerdo. Lo pasamos, empezamos a las 12 en la noche. Oye, no le has escuchado el piso a nadie. ¿Catherine? ¿Qué hiciste? ¿Por qué estás eso? Que pasamos el Año Nuevo acá. No me ponga a mí en pantalla, yo nada quiero. No sé, este no es problema tuyo, es problema de Catherine. Claro. Ah, sale tú de acá. Yo no puedo ir a tirar. Y la María Ester se fue de vacaciones y después volvió a la conducción. Y me quedé como panelista. Y después se quedó. Oye. Oye. Sigan nomás. No hay problema. ¿Por qué le ponen el serrucho? Sí, pues. Miren, me los dedos. ¿Qué están haciendo? Vuestren los dedos de María Ester Martínez, por favor. ¿Qué están haciendo? ¿Cómo se ven esos dedos? ¿Se ven hasta el antebrazo no va? Ah, aquí. Estaba haciendo así. Estaba haciendo así. ¿Qué haces? Oye, la Katy estaba tratando de contar que llegó al reemplazo en diciembre y yo volví en verano. Parece que, bueno, me tomé todos los días, 15 días. Y de ahí ya estábamos haciendo práctica para la conducción. Porque, bueno, ya estábamos ahí en el verano. Operábamos puras tonteras mientras el Cristian daba piquito en la playa. Se agarraba y se ataba la señora en la playa. Lo andaban al móvil y así estaba negro. Estaba negro. Pero qué más. ¿Te acordáis cuando lo más lamentable que hice como notero en el verano? ¿Qué fue? Fue cuando el chino bravo, que le manda un saludo en estos momentos, me dice, ¿sabéis qué, Cristian? Podría decir algo distinto. Córtala. Podría decir algo distinto. ¿Por qué no hace un enlace de la balsa? Yo le dije, y como yo tengo la cara, digo que tengo la cara, ¿no es cierto? Sí, po. Sí, po. Y tengo la cara y yo digo que sí al tiro. Sí, po. Y yo dije, ¿cómo me llevo los equipos? El micrófono, todo. Si venís que ir nadando. Yo soy bombero, me dijo. Y yo dije, ¿qué tiene que ir el bombero con los equipos? Entonces, una bolsa de basura, la amarró, todo eso. Y me fui nadando para la balsa. Me fui nadando con los equipos. Uy, ¿verdad? Sí me acuerdo de esa cuestión. ¿Está la verdad? Y sabía que no me fui con a ti como a las dos y cuarto. Porque iba a salir inmediatamente el móvil. Inmediatamente, supuestamente. Supuestamente. Entonces, me dice, no, sácate la polera con chor y todo. Me saqué la polera. No me puso el bloqueador, nada. Entonces, me tiraron el móvil cinco para la una. Cinco para una y ya parecía pure. ¿Y estuviste todo ese rato ahí? Todo ese rato ahí. Entonces, este no es el problema. Después terminó el matinal. Hicimos el concurso, el guatazo, todo eso. Después, ¿cómo me vengo? Y todos se olvidaron de ti porque uno termina lo único que quiere. Y el chino bravo, el chino bravo. Se fueron a comer. Cerrando el móvil. Cruzaron al pub que en ese momento estaba junto a nosotros, el local. Almorzar. Y eran las dos y todavía estaban en la balsa. Chao. Estaba con el micrófono, todo. Y nadie se acordó de mí. Nadie. Dicen, qué pena. Pero es que estamos todos ocupados. Nosotros con la Cati nos fuimos a conmortales. Tuve que pedirle a una niña que andaba en body ahí, una niñita chica, si me podía prestar el body. ¿No, el body, bueno? No, el body. Pero es que me preste el body, yo. ¿Me preste el body? En la tabla de pluma vista. Claro, esa. Me la tuve que prestar para yo cruzar al... Y tema aparte, fue la saca del chino bravo bajando las cartas. Acá le lavo al agua. La saca de... Pero fue muy buena, rebotaron los cachetes como en tres escalones así. Eso fue algo del verano. Qué buena, sí, muchos recuerdos. Muchas cosas entretenidas que se viven. Sí. Sí. Y esas cosas no tan grandes, buena. Podríamos hacer una compilación. Sí, bueno, chiquillo. Yo me acuerdo en el verano cuando la Cati recordamos chascarro ese, el de la araña. Ah, no, qué horror. Yo voy a... Yo le tengo pánico, no me gustan. Bueno, el mítico peluche, ¿eh? El mítico peluche. ¿Pero qué le pasa a nosotros al lado? Oye, pero dijo esa palabra ordinaria o fea. Sí. La dijo completa. Y clarito. Estábamos con la nana. Clarito. ¿Y qué dijo? Uy, usted con qué duerme, ¿no? Yo duermo con mi... Peluche. Sí. Qué terrible. Yo siempre con la cabeza tenía peluche, 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 peluche. Y el vapuleado, ¿a ti te gusta que te conquiste? Claro. ¿Te gusta ser conquistada? Y ahí estábamos todos, ¿no? No, estábamos, sí. Yo estaba ahí en el móvil. Yo lo escuché clarito porque yo estaba viendo la pantalla del móvil. Yo estaba ahí en el móvil y tú estabas ahí conmigo. Como panelita. Y María Estela... Y el Faini me apoyaba y estaba al lado mío así como... No. Y el Faini después... Ay, disculpe, disculpe. Después se pega como... Entiende lo que haya hecho. Y María Estela así. Mira. Bueno. Esto es bastante impresionante también predecible. Dice... Porque a ti te gusta que te conquisten o te gusta ser conquistada. Y de repente el Faini la mira y dice... Mira la cámara. Dice, no, no. Dice nada así. Y la María Estela dice... No, pues no es así la cosa, ¿no? Sola. Me di cuenta. Sí, pues me di cuenta. Chiquillos, nos vamos a ir a una pausa y a la vuelta tenemos... Enjoy, tenemos entrevista y muchas más sorpresas. Así que no se separe de nuestra sintonía porque vamos a seguir recordando estos ocho años de nuestro canal.